Hola amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están el día de hoy? Un nuevo video, el día de hoy no es un día cualquiera, amigos Este mismo video que lo estoy subiendo ahora en la noche Lo he grabado, bueno, como verán, hoy día en la mañana Hoy día, por como creo que ya se dieron cuenta Por la casaca, la vestimenta y todo lo que tengo encima Pues es que hoy día juega, amigos, Perú contra Dinamarca Y me encuentro en el distrito que ya han visto ustedes En videos anteriores, pues el distrito de Miraflores Me encuentro exactamente en el Parque Kennedy Así que, amigos, el día de hoy vamos Quiero mostrarles más que nada Cómo se está viviendo el Mundial acá en el Perú Hoy día está debutando Perú en el Mundial Después de 36 años, amigos, es creo que demasiado tiempo A mí parecer, no sé ustedes Pero sí, o sea, es como para personas de mi edad 25, 26, hasta 35 años Lógicamente que es la primera vez que vemos a nuestro país En un Mundial, así que creo que es algo demasiado emocionante para nosotros Y por ende, lógicamente que todos se están volviendo muy, muy locos Y la hinchada se nota desde que amanece Amigos, estamos en este parque y de verdad les voy a mostrar Ahorita estoy alejada de toda la bulla para que me puedan escuchar Pero de verdad ya se está empezando a acumular la gente Porque el partido comienza a las 11 de la mañana Pero ahorita son las 9 y 54 Así que estamos escuchando ahorita el partido de lo que viene a ser Argentina Con Islandia, que todavía no culmina En el momento que esté culminando Yo voy a acercarme para la parte donde está la pantalla gigante En la avenida diagonal Para que puedan ver cómo se está manejando todo esto Como sabrán ustedes, de igual manera Cada grupo que está jugando pues consta de 4 equipos El grupo en donde nosotros estamos Estamos junto con el equipo de Dinamarca Y los otros 12 equipos que han jugado hoy día En la mañana que puse la alarma chicos Para no poderme perder ese partido de las 5 de la mañana He de Australia con Francia Que la verdad es que sí le atiné, sí le chunté como decimos acá A lo que viene a ser el score que fue 2 a 1 Lógicamente a favor de Francia Y pues sí, no sé Bueno, no sé ustedes Dejen acá en los comentarios Qué tal les pareció el partido No sé Para mí, a mi parecer Pues estuvo así un poco flojo Pero no sé ustedes Creo que sería bueno que lo dejen acá en los comentarios Y también para cuando salga este video Ya lógicamente hemos visto quién ganó Si Perú o Dinamarca Obviamente que hablando con el corazón Voy a querer que mi selección gane Pero igual amigos He estado viendo muchos videos de Rusia Que están así súper O sea, los peruanos están invadiendo Rusia Me parece súper genial Y amigos, van a escuchar De repente ya la gente empieza a llegar Y no voy a poder hablar a mí Pero por eso vine relativamente temprano Acá al parque Para poderles hacer esta introducción Y pues lo que van a ver después del video O sea, todo lo que sigue después de esto Pues va a ser simplemente El cómo se vive el primer partido de Perú Después de 36 años de no ir a un mundial Amigos Y ustedes díganme Porque no faltan dos partidos más El de Australia y el de Francia Así que ustedes díganme también en los comentarios Si quieren que vaya la próxima vez A lo que viene a ser la plaza principal de acá de Lima Que es la plaza de armas Que también el día de hoy Están con tres pantallas gigantes allá Así que hoy día podemos comenzar con el parque Kennedy Al siguiente partido podemos ir a la plaza de armas Para que también ustedes vean Qué tanta diferencia Y lógicamente que acá no va a ir tanta gente O quizás sí Ya veo que se está llenando Así que creo que tener que ir rápido Para coger un buen lugar Porque lógicamente vamos a estar parados amigos Pero igual Así que déjenme acá abajo En los comentarios Si es que ustedes quieren que vaya el próximo partido Para que conozcan también un poco más de la plaza de armas Que creo que en el primer video No les enseñe muy bien De lo que es el centro de Lima Pero pues lógicamente Esto ya es el centro de Lima Con otra cara Con una cara del hincha peruano Amigos Va a ser muy muy chévere Espero que pues disfruten este video Y les dejo Con toda la hinchada peruana Vamos Perú ¡Suscríbete! 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 El ministro africano para un compromiso entre un país europeo y un país. Un ministro africano para un compromiso. Un ministro africano para un compromiso entre un país europeo y un país. ¡Nacional, más! ¡El himno nacional al ver a Perú! ¡El himno más bonito! ¡Jugodinos! ¡Vive el carácter! 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 ¡Gracias! 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 El balón se va a perder fuera del terreno de Juvimos, señoras y señores... ¡Gracias! 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 Eso fue TENAL ¡Eso fue TENAL, señores! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡TENAL! Todo el estadio... ¡Vamos! Vamos a ver Eso no es A ver A ver como dice el árbitro Vamos a ver Vamos a ver que dice el árbitro Va ingresando la que entre el árbitro A ver ¡Penal! ¡Penal! ¡Enloquece! ¡Penal! 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 ¡Momento tenso! ¡Momento locura! Vamos Peguita, vamos Vamos a ver que va a pasar, que va a pasar Vamos, 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 vamos Imagen de alegría de San Iverson Nuestra excepciona que se muestran en un muy buen partido Amigos, amigos, amigos Pues lógicamente ya no estoy en el Parque Kennedy Porque pues, como sabrán Pues perdimos Pero vamos que es el primer partido Y no me digan que no sufra Porque sí es cierto, o sea, yo misma me contradigo O sea, sí, faltan dos partidos Falta el de Francia, falta el de Australia Pero saben muy bien que era como que Más decisivo y mucho mejor Que hubiéramos ganado desde el principio Pero, o sea, como queda más cólera No sé ustedes Que si vieron o no vieron el partido Estoy como que, me estoy cayendo Pero este Es que yo siento que la selección jugó muy bien O sea, los chicos jugaron muy bien O sea, los chicos la lucharon, jugaron, hicieron sus jugadas O sea, jugaron en equipo como tiene que ser Pero es cierto que también se perdieron unas Que eran como que, ay, las decisivas Y el penal de Cueva 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 te sigo queriendo, no voy a decir nada En ese mismo, fui Decidí ir al Parque Kennedy Porque fue el último lugar a donde fui a ver el partido El decisivo en donde ingresamos Que fue el segundo con Nueva Zelanda Entonces Pero bueno, las cosas pasan Las cosas pasan, vamos Yo sé que los chicos se van a preparar mucho más Van a practicar Van a seguir entrenando Y vamos por esos partidos que nos faltan Nada está dicho, amigos Sí, es triste Pero Nada está dicho Vamos, Perú Vamos, que sí se puede Ya vieron cómo es la hinchada peruana, amigos Es una locura tremenda En serio Es muy, muy lindo ser parte de eso De verdad Y literal fui sola De verdad Fui sola Y para qué O sea, igual O sea, cuando tú estás ahí No importa quién es a tu costado En ese momento Es tu amigo Es tu hermano Es Que somos peruanos y punto No importa más Pero ya Igual entonces, amigos Termino con este video Les voy dejando por acá O por acá O por no sé dónde Mis redes sociales Para que no se olviden de seguirme Tanto en Instagram En Facebook Y puedo ser nada Igual, amigos No se olviden Les vuelvo a repetir De dejarme en los comentarios De si quisieran que vaya A la Plaza de Armas Que es lo más seguro O quieren que vuelva a ir A la Plaza Al Parque Kennedy Que está en Miraflores O si no A la parte del centro Centro de Lima Para el siguiente partido Ustedes digan Ustedes son los que deciden Igual les comento Que hice un en vivo Por primera vez Que les voy a estar dejando Por aquí O por aquí O por algún lado Para que vayan a ver Son unos 15 minutitos Donde les explico Más o menos Cuáles son las ideas Para los siguientes videos Y también pues Estén pendientes Al Instagram Porque les voy a estar comentando Que otro día Voy a hacer otro en vivo Voy a tratar de hacerlo Como que los fines de semana Cada dos fines de semana Fácil Como para estar más Interac... Plutoyo Para interactuar Un poco más Como es Ustedes Y nada Amigos Eso ha sido todo Por el video de hoy Vamos Perú No tengo nada más Que decir En serio Solo Vamos Perú Los quiero Bye Vamos Peruanos Esta noche Tenemos que ganar Vamos Peruanos Esta noche Tenemos que ganar Vamos Peruanos ¿Me ? ¿Me ? ¿Me ? ¿Me ¿Me